Hoy disfrutaremos de una aventura extrema. Se trata del canopy más alto de El Salvador, ubicado en el Hotel Maya, en el municipio de La Palma. Más de 100 metros de altura y un aproximado de un kilómetro de recorrido es este atractivo. Para llegar al punto de salida hay que escalar un aproximado de 200 gradas y un puente hamaca inclinado. Desde el principio se vive la aventura. El personal calificado se encarga de asegurar el equipo para el momento del lanzamiento. Las medidas de seguridad también hemos tenido muy en cuenta. Los equipos son equipos profesionales de alta calidad, certificados, tanto como poleas, mosquetones, arneses. Todo el equipo ha sido certificado para garantizarle al cliente una seguridad completa. Llegamos al primer cable, que es el que tiene 400, perdón, 475 metros. Es el más alto que tenemos. Luego llegamos a la montaña, hasta el otro lado. Y retomamos el otro también, que tiene un aproximado de 475 metros, con una altura más o menos de 130 metros de altura. Además de ser el canopy más alto de El Salvador, la experiencia es fascinante por el paisajismo, el clima de montaña y el recorrido, el cual se siente como si se flotara en el aire, al cual han llamado lanzamiento Superman. El punto que mencionó de Superman es muy importante, porque tengo entendido que en el país nadie lo tiene. Algunos lo hacen, pero no con el equipo adecuado. Nosotros sí lo tenemos, usted ve dos equipos, un profesional que lo lleva dentro del otro equipo y el Superman que llevamos encima del cuerpo, ¿verdad? Que nos da una conformidad excelente a la hora de practicar el deporte, sin ningún riesgo. El canopy nació como una opción diferente en el Hotel Maya, el cual se inaugurará el sábado 18 de enero. Pero muchas personas ya disfrutaron de la adrenalina de este deporte. Una experiencia única, la verdad. Les recomiendo que vengan siempre, aquí los esperamos. Y todo genial, chivo. ¿Qué se siente? ¿Qué sensación tienes cuando vas ahí ya en el camino? Uy, no sabría decirle, pero único, único, único. Una experiencia bastante fenomenal. Acepto que al principio sí fue, bueno, me entró mucho pánico, pero después, en cuestión de segundos, desaparece el pánico y entra una adrenalina grande, grande, grande. Pues los invitamos a todos. Para nosotros va a ser un placer que nos acompañen a disfrutar del canopy más alto de El Salvador. El Hotel Maya está ubicado en el kilómetro 77 y medio de la carretera Troncal del Norte, en el cantón El Túnel del municipio de La Palma, en Chalatenango. Y ofrecen hospedaje, restaurante, piscina, café de altura y el impresionante canopy más alto de El Salvador. Para reservaciones puede llamar al 75 13 20 53 o buscarlos en Facebook como Hotel Maya. Con imágenes de Kevin Hércules, para CN Noticias, Esmeralda Alas.